Saludos cordiales, señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Vamos hoy a analizar unas encuestas que salieron estos días, casi casi a boca de urna, como decimos. A boca de urna, una encuesta, Gadier Oliveira, de aquí de Yauco, desde el 2000, viene llevando a cabo estas encuestas a través de los diferentes medios digitales y las publica. Nosotros vamos a echar un vistazo a esa encuesta de este año 2024, año eleccionario, ya mañana, ya no hay mañana, ya a las 8 de la mañana abren los colegios y están hasta las 5 de la tarde. En la elección general, en esta van involucrados gobernación, alcaldía, distritos, pero vamos a hablar sobre los municipios de nuestra zona, específicamente la gobernación y, ¿por qué no?, echar un vistazo a lo que está o lo que va a pasar allá en Washington, D.C., en el gobierno de Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump. Vamos a ver el resultado de esa encuesta, que también está incluida, Gadier Oliveira. ¿Qué es lo que hay? Así se llama la encuesta, un programa de radio que tenía Gadier Oliveira hace un tiempo atrás, acá en la radio local, y así mismo le llama a sus encuestas. Vamos a comenzar por la casa, me parece que sería pertinente comenzar aquí en Yauco, ya que Ángel Luis Luigi Torres viene de ganar por más de 5.000 votos, 5.100, casi 5.200 votos de ventaja sobre Yadira Ramos en noviembre del 2020, en las elecciones pasadas. Este año lo enfrenta a Luigi Alex García, conocido como El Chapo, líder deportivo, trabaja con la AAA actualmente, excelente persona, buena gente, amigo nuestro. Alex Chapo García está enfrentando a Luigi por el Partido Popular Democrático y ustedes pueden ver el resultado, un 80% de los encuestados favoreció a Ángel Luis Luigi Torres y un 20% actualmente está favoreciendo a Alex García. Un 80% favorece a Ángel Luis Luigi Torres y un 20% está pensando votar por El Chapo García acá en la ciudad del café Yauco, como ustedes pueden observar en la gráfica, en la encuesta de qué es lo que hay de Gadier Oliveira. Vamos a pasar, vamos a seguir por ahí para abajo, me parece pertinente. Vamos a ver cuál es el próximo que tenemos en agenda, aquí en este resultado. Esa es la de Estados Unidos, me parece que vamos a dejar esa para más adelante. Vamos a dejar la de Estados Unidos más adelante, pero vamos a ver por acá. Esta es la encuesta para el Distrito 23. Vamos a Ponce, la encuesta de Ponce, los ponceños están pensando votar en un 60% de los electores ávidos para votar en esta encuesta de qué es lo que hay. 60% está favoreciendo a Marlis Cifre, la alcaldesa, aunque está interina, ella está aspirando para convertirse en alcaldesa oficial en propiedad desde enero del 2025. Marlis Cifre un 60%, mientras que, bastante rezagado, se encuentra Pablo Colón Santiago con un 40% de los electores. Esto es en la ciudad señorial de Ponce. Vamos por acá, tenemos el Distrito 23, pero vamos a tomar el Distrito 23 más adelante. Vamos con los municipios primero. En Peñuelas, según qué es lo que hay de Gadier Oliveira, está Josian González con un 51%, mientras que el incumbente, Gregory González, dos jóvenes de Peñuelas con un 49% de la intención del voto allí en Peñuelas. Señoras y señores, interesante. Por otro lado, en Guánica está Carlos Ruca Vega con un 48% de la intención del voto guaniqueño, mientras que el incumbente aparece con un 52% de los electores favoreciéndolo, según esta encuesta. Mientras que en Guayanilla, Nelson Luis Santiago, conocido como Jan Jung, aparece con un 49% de los votos, está muy parecido a Guánica. El incumbente, Raúl Rivera, con un 51% de los sufragios, o sea, de la intención del voto, en esta encuesta de qué es lo que hay. Jan Jung, 49%, mientras que el incumbente aparece con un 51%, Raúl Rivera. En el pueblo de Lajas, Jason Martínez, que es el alcalde incumbente por el Partido Nuevo Progresista, está siendo retado por Alcides Martínez Valentín, del Partido Popular Democrático. El alcalde de Lajas está bastante cómodo, distinto a Guánica, Peñuelas y Guayanilla. En Lajas, la ventaja de Jason es bastante marcada, con un 61% de la intención del voto, mientras que el retador, Alcides Martínez Valentín, del Partido Popular Democrático, está obteniendo un 39% de la intención del voto, en esta próxima elección de mañana, para la alcaldía de ese pueblo. Señoras y señores, interesante por demás. En el caso del distrito 23, el actual representante, José Echeíto Rivera Madera, obtiene un 52% del interés del voto, mientras que Enson Rodríguez Torres, está obteniendo el 48%, Enson es del Partido Nuevo Progresista. Desconocemos los nombres de las personas que corren por los demás partidos políticos. Para la gobernación, aparece con un 37% de la intención del voto, Jennifer González Colón, mientras que le sigue bastante de cerca, con un 29% Juan Dalmau, de la alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. En tercera posición, según esta encuesta, con un 26% aparece del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, actual representante por acumulación. Rezagado con apenas un 8%, aparece Javier Jiménez, alcalde del municipio del Pepino, San Sebastián, con un 8% de la intención del voto, según este sondeo. En Washington, en Estados Unidos, Kamala Harris aparece perdiendo ante Donald Trump. Donald Trump obtiene un 52% de la intención del voto, según los encuestados por qué es lo que hay. De Gallier Olivera, 52% en Donald Trump, mientras que aparece con un 48%, muy parecida a muchas encuestas que hemos visto de diferentes periódicos y canales de televisión de allá de la nación, con un 48% Kamala Harris, en esta encuesta de qué es lo que hay. Señoras y señores, interesante por demás, todo este resultado de esta encuesta, que nos reiteramos, nos dice Gadier, que desde el 2000, él viene realizando estas encuestas, y casi siempre tiene la puntería, casi siempre da en el clavo con los resultados. Señoras y señores, hemos presentado la encuesta de qué es lo que hay, de Gadier Oliveras, esperando que ustedes tomen en cuenta todos estos numeritos que hemos presentado, en esta edición especial presentada por qué es lo que hay, de Gadier Olivera, con el oficio de Gadier Olivera, y qué es lo que hay. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, los viejos J.R. Gracias.